Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Estoy muy contento de estar con ustedes hoy. No soy el pastor Adolfo, soy su versión económica, pero él es un líder mío que realmente si hay algo que aprendí del pastor es que el liderazgo se ejerce impulsando a otros. Y si hoy estoy acá es porque él realmente escucha la voz de Dios, porque hay que dejarme a mí predicar un viernes a la noche. Pero estoy muy contento, mi nombre es Guillermo Gallo, así como suena, de gallina. Algunos piensan que es mi dejo, que es mi apodo, no, es mi apellido, por eso sigo soltero. No, mentira, nadie quiere ser de gallo, no, mentira. Ahora recién entendido, está bien. Mi mamá se animó, no sé qué es lo que vio mi mamá. Encima a mi papá le mirá y es bueno, ¿entendés verdad? Es buenito. Pero no, mi apellido es Gallo, tengo 28 años y estoy muy contento de estar con ustedes. Soy misionero a tiempo completo, como misionero en Paraguay. Trabajo movilizando a la iglesia en las misiones. Y bueno, soy licenciado en música, soy director de una de las bandas junto con Pablo acá. Es justo la banda que nos está administrando hoy. También soy profesor de la escuela bíblica. Y Dios me dio el privilegio de poder liderar hace dos años un grupo gareño también. En lo cual estoy muy feliz de hacerlo. Pero bueno, quiero predicar la palabra de Dios. Y realmente hay una frase que cuando vuelve a empezar a conocer al pastor Adolfo, se te empiezan a quedar sus frases, ¿verdad? Yo soy una persona que trata de pasar mucho tiempo con él. Y una de sus frases es, yo hermano te predico desde la trinchera, ¿verdad? Ese siempre él trata de decir. Y hoy yo te vengo a predicar desde la trinchera. Yo no te vengo a dar un mensaje que tal vez yo lo saqué de alguna linda prédica, de alguna linda exégesis, sino lo vine a hacer desde un punto de lo cual yo estoy pasando, ¿verdad? Y me encantaría poder compartir con ustedes esto. Y les quiero hacer una pregunta, si alguna vez no les pasó, ¿verdad? Porque como dice el pastor, acá tal vez son todos espirituales. Los cultos los viernes vienen todos los espirituales. Pero alguna vez te pasó que estuviste pasando por un problema y orabas a Dios y simplemente no entendías lo que estaba pasando. ¿Quién me puede levantar la mano acá? Vos sos el que más oraba, abrías la iglesia, oración de las 5 de la mañana estaba acá. Vos orabas, vos otra vez te caías. No, hombre, vos eras. ¿Verdad? Y parecía que lo que Dios hacía en tu vida no tenía sentido, ¿verdad? Y vos le decís, Dios, ¿verdad? Nosotros de esta generación más joven decimos, ¿qué onda, verdad? ¿Qué onda, padre? Y quiero decirte que en la Biblia también hubo gente así. Porque vos podés venir a la iglesia, podés decir, no, yo soy así, yo estoy así, pero vos sabés lo que estás pasando a puertas cerradas. Vos sabés lo que es tu vida y seguro has pasado de ciertos espirituales momentos donde decís, Dios, ¿dónde estás? Y parecía que Dios llegaba tarde. Por eso a mi predica hoy le puse, cuando Dios llegó tarde. ¿Amén? Les invito a que abran sus Biblias en Juan capítulo 11. Vamos a predicar la palabra de Dios. Es una historia muy conocida la Biblia. No me va a dar tiempo de leer todo, pero vamos a ir leyendo algunos versículos. Así que te pido que prendas tu Biblia para algunos, ¿verdad? Los que tienen una Biblia física, que no saques el dedito de ahí porque vamos a ir leyendo a medida que voy predicando. ¿Amén? Juan capítulo 11 dice. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de Marta y María. De María y Marta, su hermana, digo bien. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Hasta ahí por ahora, voy a ir siguiendo. Qué linda amistad de Dios, ¿verdad? Yo cuando empecé en mi adolescencia a leer por primera vez este capítulo en la Biblia, me quedé así. ¿Qué es lo que está pasando Jesús? Jesús estaba viendo que tenía unos amigos que estaban con una necesidad tremenda de algo importante, la salud. Yo no sé si algunos de ustedes han experimentado la falta de salud en algunos de sus miembros. ¿Quién ya pasó por eso? ¿Algún hijo? ¿Alguna madre? Y es algo que te trabaja, hermanos. Luchas, estás todo el día pensando de eso, más si son de escasos recursos. ¿De dónde voy a conseguir remedio? ¿De dónde voy a sacar? ¿Me tengo que ir a la divén? Yo digo eso porque yo enseguida voy a contar un poquito mi testimonio. Y contarte que yo sé lo que es. Jesús tenía dos amigos, dos hermanas y un amigo que se llamaba Lázaro. Que le habían llamado porque Lázaro estaba mal. Yo tengo un amigo, necesito que me ayude. ¿Y qué debería hacer mi amigo? Venina. Jesús encima se da el tutuple, por así decirlo, de decir, esta enfermedad va a ser para la gloria de Dios. Vamos a quedarnos tres días más, muchachos. Dos días más, perdón. ¿Verdad? Y yo me quedé así. Dios, espérate un poco. Jesús, tu socio te está llamando, te está pasando algo. Y decidís quedarte dos días más en donde estabas. Y yo te invito a vos a leer esta historia desde el punto de vista no conociendo el final. Porque sabemos qué pasa, ¿verdad? Sabemos lo que pasa después. Y si no, quédate tranquilo que yo te lo voy a decir. Pero entonces nosotros nos ponemos en el sillón de, ah, seguro no costó tanto porque vos ya sabes cómo terminó. Pero hay que ponerte en el lugar de las dos hermanas de un enfermo que estaba a punto de morir, que tenían un amigo que encima era famoso por hacer milagros, le llamás para que venga a ayudarte y él no aparece. Muchas veces en nuestras vidas nos sentimos así también, hermanos. Orás, venís a la iglesia, estás, servís en algún ministerio, estás acá, venís a los cultos. Y Dios, ¿dónde estás? La familia estaba pasando por una situación dolorosa, de mucha preocupación. La falta de salud estaba golpeando su puerta y conocían a aquel que tenía fama de curar. Lo mandaron a llamar y Jesús decide quedarse dos días más. ¿Cuántas veces en nuestra vida Jesús pareciera que se quedó dos días más en vez de venir a nuestra ayuda? ¿Cuántas veces nosotros decimos Dios te necesito y mi oración es no te necesito mañana si podés, yo te necesito ahora? Y mirás la puerta y lo único que encontrás es una puerta vacía y Jesús no venía. Yo me imagino las hermanas de Lázaro estando así, Lázaro medio mal caminando, viendo, yendo y viniendo. Decís, ya viene, ya viene, le he preguntado a su criado, va a venir, no va a venir. Y Jesús estaba en la otra aldea porque Él decidió quedarse. Y yo te quiero tirar algunas frases, hermanos. La primera es, Cristo merece ser creído aunque lo que parezca ser no tenga sentido. Jesús merece que nosotros le creamos aunque no entendamos. Y esa es la fe verdadera. Yo vengo de una iglesia chiquitita, yo soy hijo de pastores. Mis padres sirvieron humildemente a una iglesia por más de 18 años en 11 ciudades. Yo ya me mudé varias veces. Fui la mayoría del tiempo el niño nuevo del colegio. Con decirte que una vez entré mal al grado, era noveno y era octavo, entreponente y nuevente. Y mi compañero estaba dando algo que yo ya vi. Yo, wow, qué avanzado estoy. No había sido tan negado aquí o acá, bueno, no importa. Serví en mi iglesia y vengo de una familia pastoral y sé lo que es vivir en la iglesia. Y sé lo que es buscar a Dios. Sé lo que es orar a Dios y a veces no recibir la respuesta que nosotros queremos. Pero hay algo que tenemos que entender. Tu pasado es el mayor testigo de que Dios siempre tuvo el control. Las cosas de las cuales Él no te libró son testigos de que Él te cuida, aunque vos no entiendas. Dios decidió quedarse tres días, dos días, perdón, pero eso no significa que no le importaba. Y enseguida vamos a llegar a ese punto. Cristo merece ser creído en todo nuestro tiempo. Yo vengo de, como contaba, de una iglesia donde hacían que la fe muchas veces sea muy mística. Ahora vamos a tener fe. Necesito fe. Pero ¿saben qué es la fe? La fe es muchas veces no tener ganas de orar, estar con un montón de problemas, sentarte en una silla y decir, Señor, no entiendo, pero sé que vos estás. Esa es la fe más grande que podemos tener. Esa es una fe mucho más práctica que sentar y empezar a buscar emociones y sentimientos. Cristo merece ser creído en todo tiempo. Las alabanzas en el medio de la tormenta, cuando todavía no lo vemos, son las que más marcan nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque son realizadas desde lo que creemos, no desde lo que sentimos. Yo no sé, hermano, yo soy líder de alabanzas. Te tiré mi currículum por tu cara recién. Pero hay veces que no quiero cantar. Yo no me levanto así. ¡Oh! ¿Qué ganas tengo de cantar alabanzas a Jehová? No estoy todos los días, wow, me encantaría orar 23 horas, porque cuesta. Más cuando tenés problemas. Como dice el pastor Emilio, nosotros nos vamos al baño. Tenemos lucha. Este martes mi papá se estaba haciendo un cateterismo y es el décimo cateterismo de mi papá. Yo no sé si ustedes saben que el cateterismo es que te ponen un estén en las venas. Yo ya le digo que mi papá es la SAP. Más caño tiene el pobre viejo. Pero Dios sigue siendo bueno. Estaba en el hospital no sabiendo qué iba a pasar. Y mi papá hizo lo contrario, parece que se asustó, hizo lo contrario que la familia del pastor Adolfo. Uno no mató y ya dijo suficiente. Se ve que me vio a mí crecer y dijo, no, deja, hasta ahí no me acabé. Pero yo soy único hijo. Entonces estoy en este tiempo que estoy todo el tiempo encima de mi papá y lo amo. Y ahí aprendo a saber que Dios, si hubo nueve cateterismos que no le dejó, hoy no le va a dejar. Cristo, porque Cristo no haga las cosas como vos esperas, no significa que no te ama. Cristo no hace las cosas como vos querés, pero te amas como no te imaginas. El hecho de que Dios no haga las cosas como vos quieras, no significa que no te esté prestando atención. Y yo quiero contar un testimonio, un poco jocoso. Yo soy músico desde los 12 años. Yo estaba en una iglesia muy chica en la ciudad, en el pueblito de Matashí, San Roque González, Santa Cruz, Ruta 1. No sé si conocen. Y vinieron los misioneros, vamos a enseñar música. El único que estaba disponible, ¿quién era? El hijo del pastor. Entonces mi mamá no fue así a elección. Porque hoy los niños tienen psicólogos. Yo tenía dos psicólogos en la época. Uno se llamaba Hawaianas y uno Ipanema. ¿Sabes lo que me explico, verdad? Y dependiendo de quién estaba más cerca, entraba en sesión. Y un buen tratamiento tuve, ¿eh? No tan mal no salí, bueno. Entonces me empezaron a enseñar música y me empezó a gustar. Me enamoré de la guitarra eléctrica y empecé a practicar. Es más, yo no tenía plata para pagarla a mi profesor. Y mi profesor me dijo, vos vas a venir y yo te voy a enseñar. Después de eso, yo ya estaba en Asunción. Y me dijo, yo te voy a enseñar a tocar la guitarra. Y yo le dije, pero yo no tengo plata. Yo vengo de una familia bastante humilde. Y mi amigo me dijo, no vos me vas a pagar limpiando mi casa, amigo. No me pareció mala idea. Entonces yo venía, tenía mi clase de guitarra y al final limpiaba su casa. Tenía un conejo que se llamaba Charlie. Murió misteriosamente. Nada, le digo no. Ese ser humano, ese ser, hacía su necesidad por toda la casa. Y yo parecía la chacha. Pero me gustaba. Y así empecé a crecer, empecé a tener más niveles, empecé a tener más invitaciones. Y una vez me invitaron a Río de Janeiro para ser músico. Y yo, era un viaje que necesitaba 700 mil. Me dijeron, vos pagás tu pasaje. Era con una banda. Nosotros nos encargamos de ellos. Gloria a Dios. Había un problema. Yo tenía 700. Y yo tenía 700. Y yo, por fe, mi hermano, aleluya. Arrebata tu promesa, Señor. Llegó el momento de irnos a la terminal. Yo hice mi valija. Eso es lo bueno de mis padres. Mis padres no tenían plata, pero tenían apoyo. ¿Entendés lo que te digo? Papá mía, anda. Si es para Dios, anda. No tenemos no más plata. Tranquilo, yo. Y yo llegué con mi valija a la terminal. Le dije, en el nombre de Jesús, alguna billetera se va a caer. Delante de Dios te digo. Algo. Yo hacía una billetera. En el nombre de Jesús, caiga, caiga. Ahora. O como nosotros los que venimos a la iglesia, chicas, sabemos que siempre hay un misionero americano, ¿verdad? Que te ayuda. Yo pensaba que venía a un misionero y me decía, hola, aquí, chermo, callo. Te vi en el otro lado y sentí darte un millón. Nada. Llegó mi turno y yo feró a la hija. Tenía, anda, voy a comprar tu pasaje. Yo vengo nomás. Le voy a extrañar. Y yo, no me fui. No hubo un milagro. Y yo, Dios, yo te creía. Acá estoy, todo lugar que pise la plata a tus pies. Aleluya. Línea 2 a mi casa. Con mi valija. Pelada. Batalla. No, había Uber, voy a pegarme un bol. No. Línea 2 y oraba por tu vida. Y mi colectivo pasaba enfrente del aeropuerto. Y yo así, llovía. Viste, cuando te querés lo haces sentimental. Por la ventana del colectivo. Señor, ¿por qué? Y cuando yo llego al aeropuerto para que el colectivo haga la vuelta, veo un avión despegando. Y vos me vas a decir, no, mentira. Delante. Yo te digo, yo escucho una voz en mi mente que me dice, algún día te vas a cansar de eso. Y yo, venía del colectivo, de Neumar Río, porque no tenía 700 amigos, ni de papá, un viaje en bus. Y me veía un avión. Historia corta. Te digo, hermano, hoy a mis 28 años tengo 12 países enteros predicando una sola cosa. Cristo puede cambiar vidas. En más de cuatro continentes para su gloria. Y realmente me cansé los aviones porque no sé si ustedes son chiquititos y yo soy gordo. Entonces hay que viajar a Tailandia 52 horas con una señora acá y otra señora acá. Y así, hola, hola. Pero a qué punto te quiero decir, Dios no hizo como yo quería, pero no significaba que iba a dejar de hacerlo. Hermanos queridos, tus problemas no son los que vos deseas, pero son los que vos necesitas para forjar tu carácter. Porque yo te voy a decir algo, antes que bendecido, Dios te quiere maduro. Porque una bendición sin la madurez puede ser peligrosa. Una vez estaba haciendo consejería con los pastores de la iglesia, Federico Almada y su esposa. Son los pastores de jóvenes y algo muy jocoso que nos pasó fue que yo estaba en el medio y al día siguiente era el cumpleaños de uno de sus hijos. Y su esposa, la pastora Rebeca, le pregunta a su hijo enfrente mío, ¿qué querés mañana para tu cumpleaños? Y su hijo le dice, quiero hacer mi cumpleaños en Japón. Porque seguro estaba viendo esas cosas de dibujito y eso, ¿verdad? No se puede hacer en Japón, le dice a su mamá, mirá, no, no va, el tiempo. Y el nene empezó a llorar como si la pastora Rebeca era el peor niño del mundo. Ahí Dios me habla y me dice, ¿qué pasaría si a un niño le das un millón de dólares? Voy a comprar chupetín por un millón de dólares, no sé si me explico. Ni yo no sé si voy a poder administrar un millón de dólares, voy a mirarnos así. Pero para Dios bendecirme me necesita maduro. Para dos cosas, saber administrar y segundo saber que todo lo que yo recibo, todo lo que yo soy y todo lo que voy a llegar a hacer es porque Él me lo dio. Amén. Hermanos queridos, yo no te puedo dar la respuesta del por qué pasas, pasaste o estás pasando algo. Pero lo único que te puedo decir, aunque Cristo pudiendo estar, se está tardando, es porque Él sabe lo que hace. Y las oraciones verdaderas no son las que nacen en la victoria, son las que nacen en la lucha. Dios se enamora más, y tengo base bíblica para decirte esto, Mateo 6, Dios ama más las oraciones llorando a puertas cerradas que las oraciones en público cuando los demás te miran. Es ahí donde tu fe se testea, es ahí donde vas a decir, no me quiero ir a la iglesia, pero necesito, sé que sin Cristo no puedo. Dios merece que nosotros le creamos. ¿Saben lo que me llama la atención? Vamos a seguir leyendo. Voy a leer a partir del versículo 17, si me pueden acompañar. Están todavía conmigo, hermanos. Amén. Dice así, versículo 17, Juan capítulo 11, versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro, o sea, o manotis, ¿verdad? Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. ¿Saben cuánto de eso es en medidas actuales? A ver, traten adivinar. ¿Cuánto es 15 estadios hoy en día? Ustedes así para ser corta, tres kilómetros. Yo decía, bueno, Jesús seguro estaba en Ciudad del Este de Israel, no sé qué te puedo decir. En la encarnación y tenía que venir con su burrito o con su camello y tardó, no sé, tres kilómetros. En la costanera estaba Jesús y acá estaba Lázaro. Y se quedó dos días más. Hay veces, hermanos queridos, que Dios a propósito va a hacer cosas que no tienen sentido, pero no es para que vos no le creas, sino para que vos sepas que aunque duela, Él está en el control. Tres kilómetros eran, 15 estadios, tres kilómetros se decidió quedar. Y ahí pasa algo muy lindo. Versículo 20. Entonces Marta, cuando yo que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Versículo 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitarán la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Cristo es la resurrección y el regalo más grande que tenemos. No es este mundo, hermanos queridos. A veces nos cuesta hablar de la eternidad, ¿verdad? Nos cuesta hablar de lo siguiente. Cristo es capaz de resucitar todo lo que para nosotros parecía estar muerto. Jesús no solamente quiere hacer un milagro en tu vida. Jesús quiere mostrarte que Él es tan poderoso que es capaz de hacer una resurrección. En tus vidas, en tus planes. ¿Cuántas veces en tu vida vos pensaste que tu matrimonio, tu relación, tu economía, tu trabajo estaba muerto? Y Jesús dijo, no hay muerte cuando Cristo es la resurrección. Eso no significa que todo lo que vos planees, Él lo va a hacer. Pero Él tiene el poder de hacerlo. Porque Él es la resurrección. ¿Cuánto tenés que mirar atrás para darte cuenta que fue Cristo el que le dio vida a tus proyectos? Y aunque seas más cabeza dura como yo soy a veces. Porque si no, todo depende de mí. Yo fui el que trabajó. Yo era el que me levantaba a las cuatro de la mañana. ¿Sabes quién te dio el don de hacer eso? Dios. Si hubieras estado aquí, le dice Marta. Mi hermano no habría llegado. Y a veces nosotros nos ofendemos con las declaraciones de Marta. ¿Cómo le va a decir eso al maestro? ¿Y vos qué le vas a decir, hermano? Acá entre nosotros, hermano, te pregunto. Oh, Padre Eterno, yo sé que lo resucitarás. No. Acordate, vos estás leyendo la Biblia sin saber el final. ¿Saben por qué? Porque Dios no está en busca de oraciones perfectas. No está en busca de oraciones de aparente perfección, sino oraciones reales. Dios está buscando gente que diga, Señor, me duele. Dios me cuesta, pero sigo confiando en vos. Porque Dios no solamente quiere, escúchame esto, hermano querido, yo estoy aprendiendo esto en mi vida. Dios no solamente quiere solucionarte tu problema, sino quiere consolarte en el proceso. Dios no es una hada mágica que viene, te cumple el deseo y vuelve hasta que vos tengas el siguiente problema. Jesús no quiere ser eso. El cristianismo no se trata de eso. El cristianismo se trata de las buenas y las malas. Aunque te cueste o no te cueste, hay una cosa que tenés que estar seguro. Yo voy a estar contigo. Es un principio que me encanta. Que dice... Vamos al versículo 28, por favor. Seguimos leyendo nuestro capítulo. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a Marta, a María, a su hermana, diciéndole en secreto. El maestro está aquí y te llama. Y ella cuando oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que seguía en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella, la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, lo siguieron diciendo, ve al sepulcro, a llorar ahí. Me llama mucho la atención porque el maestro manda llamar a cada una de las hermanas diferentes tiempos. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene el mismo amor, diferente trato. Dios no nos trata a todos por iguales, porque conoce nuestro corazón. Y los problemas que para vos son duros, por más que para el otro sea macanada, a Dios le importa. Y dice que cuando María se levantó y corrió a Jesús, todos los judíos pensaron que ella iba a ir ¿a dónde? Al sepulcro. Yo te pregunto, ¿a dónde vas a llorar cuando estás en problemas? ¿La oración es tu última opción o la primera? Voy a hacer todo yo y si me sobra tiempo, como dice el pastor Adolfo, hay de orar. ¿Y sabes lo más loco de todo, hermanos queridos? Que María estaba siendo de testimonio de cómo accionar en un desierto. Como vos accionás en un desierto en tu vida, es de testimonio para los que te rodean. Tener familiares no cristianos que te ven orar y te dicen, ella podría ver esto, esto y te ven orar y te ven creer en Dios. Y cuando Dios muestra su mano, ¿sabes lo que dicen? Es el Dios de ella. Cuando vos decidís crear en Dios en todo tiempo, aunque cueste, aunque duela, la gente a tu alrededor ve. Yo me convertí a Cristo no porque no tenía otra cosa que hacer, porque veía a mi mamá arrodillada orando por mi familia. Fue su testimonio el que me llevó a Cristo. Y quiero hablar un poquitito de la oración en este tiempito. Porque como te dije, Dios no busca oraciones perfectas, sino oraciones reales. Él las perfecciona. ¿Te sentiste alguna vez con ganas de tirar la toalla? ¿Amén? ¿Sí? ¿No tuviste ganas de decir, sabes qué, me iba a bajar de mi cuerpo y andas a vivir un ratito por mí? Bueno. ¿Sabes que no soy el único? Te voy a hablar a un hombre en la Biblia que se llamaba David. No tengo tiempo de entrar, tengo los pasajes acá, pero por honor al tiempo no me quiero alargar mucho. Cuenta la historia que David estaba siendo perseguido por Saúl. ¿Conocen la historia, verdad? David derrota a Goliat y empieza a despertar una envidia tal en Saúl que Saúl decidió matarle. O sea, David estaba corriendo. Era un fugitivo político de un tipo que no le había hecho nada. Y lo más loco todo es que ellos se encuentran. David estaba corriendo, estaba corriendo desesperado, buscando un escondite para huir de Saúl. Y dice que en medio de eso, no sé cómo hacen, ellos se encuentran con su familia. ¿Y sabes qué hacen? Se abrazan. Y no sabían si era la última vez que se iba a volver a ver. Porque una cosa te voy a decir, es fácil leer la historia de David cuando sabemos el final. Y voy a decir, wow, David el hombre al corazón de Dios. Mira un poco, yo te voy a leer el Salmo que David escribe cuando pasa esto que te acabo de contar. Vamos conmigo un ratito a Salmo 57. Voy a leer rápido por una cuestión de tiempo, cualquier cosa anótalo y léelo en tu casa. Dice, versículo 4, mirá un poco cómo empieza. No, vamos a empezar versículo 1 y vamos a ir saltando. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. No es que dice, oh Padre eterno, te he creído toda mi vida. No, mirá lo que dice el versículo 4. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre los hijos de los hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas. Y su lengua espada aguda, perdón. Versículo 6. Redan armado en mis pasos. Se ha batido mi alma. Hoy yo han acabado delante de mí. En medio de él han caído ellos mismos. O sea, David acá, hermano querido, como diríamos en paraguayo, Plagueo. ¿Sabes por qué a veces no oras rápido cuando te pasa algo? Porque pensás que Dios solamente está dispuesto a escuchar tus oraciones perfeccionistas cuando Él quiere tus oraciones reales. Hermano querido, glorioso sea aquella persona que es capaz de decirle, Dios, no aguanto más. Dios, me cuesta ayudarme porque cada vez creo menos. Mi fe está flaqueando. ¿Dónde estás? ¡Despiértate! Las oraciones en la intimidad son las oraciones verdaderas. Y quiero contar un testimonio que empecé a entender sobre la oración. Hace dos años, yo en mi vida, yo tengo para la gloria de Dios más o menos bastante tiempo ya predicando la palabra. Ahora, pero hace dos años suena mi celular y me llaman de Honduras. Y yo dije, ¿estos son los de Tigo o los de Tigo? Me llamaron y me dijeron, hola hermano Guillermo, yo había subido una predica en YouTube que ni me acordé. Me dice, hemos visto tu predica y queremos invitarte a Honduras a que vengas a predicar. Yo no le creí, hermano. Le dije, no, saludo a los de Tacumbú, le quería decir, cortarle, ¿verdad? Pero después vi que el número era de Paraguay. Y dije, no, esperá. Masío, vale, ya son este tipo. No, y esta persona me dio tu contacto, je. Ah, entonces esa persona... Y le di mi pasaporte, estoy coleco. Ah, dije, ¿verdad? Ya veía, creí, ahí es el llamado, ¿verdad? Llegué a Honduras y yo ya me estaba imaginando que me iban a meter una capucha en mi cara y trata de blanca. Iba a estar en Bangladesh haciendo remera, ¿verdad? Pero había sido... Me tranquilicé cuando vi el cartel con mi nombre. Decían, pastor, no soy con pastor, ¿verdad? Pero puréte con el que suena, pastor. Aleluya, je llora. Alabado sea tu nombre. Y era una persona, yo dije, bueno, soy una persona, no, a ver, no tengo un cuchillo. Y me subí a la camioneta y me dijo, hermano querido, tenemos una hora de viaje hasta tu casa, hasta el lugar donde es. Bueno, le dije. Y empezamos a hablar. Y yo te decía algo, qué incómodo es pasar tiempo con alguien que no conoces cuando estás encerrado con él. ¿No te pasa? ¡Una hora! Y el tipo no me daba conversación. Hace calor, ¿verdad? Sí, sí. Y yo no sabía más qué le iba a preguntar. Y ustedes respiran. Después dije, voy a la LEF. Fútbol porque ahí capaz le, tipo, le distraigo, ¿verdad? Porque ese es mi tema, fútbol, ¿verdad? ¿Y te gusta el fútbol? No, no, gente. Me gusta el béisbol. Yo menos béisbol. Palito cruzado es lo que jugamos cuando éramos chicos. Y ahí entendí un principio. ¿Sabes por qué me cuesta el tiempo en silencio con la persona? Porque no la conozco. ¿Sabes por qué nos cuesta en oración quedarnos callados delante de Dios? ¿Querés que te dé la respuesta? Las oraciones verdaderas son las que a veces solamente se reproducen en lágrimas. Las oraciones verdaderas son las que a veces se producen diciendo, Señor, no entiendo. Y me cuesta. Dice la Biblia, volviendo a nuestro capítulo. Voy a leer rápido porque tengo que ir terminando. Tengo un testimonio más que me gustaría contarle. Versículo 35. Es el versículo más corto en toda la Biblia, pero con un gran contenido. Jesús, ¿qué hizo? Lloró. Y yo dije, Dios, Jesús, esperá un poco. ¿Vos sabías que le ibas a resucitar? ¿Y por qué lloraste? ¿Por qué lloraste? ¿Por qué te conmovió tanto verle a Lázaro muerto? ¿Por qué te conmovió tanto si vos sabías, si había alguien que conocía al final de la historia, era Jesús? ¿Y sabes lo que pude entender? Que por más de que Él ya sepa al final, Él llora con mi dolor. A Jesús también es conmovido por lo que vos sentís. No pienses que Jesús está allá arriba en el cielo lejano diciendo, yo le mando todas esas pruebas. Si no, Jesús es como un ayudante técnico que te dice, fuerza, métele que tenés que pasar por esto, pero una cosa estoy seguro, yo no te voy a abandonar. Y sabemos cómo termina la historia. Dice que Jesús pide que se abre la puerta, Marta siendo Marta, ¿verdad? Dice, va a oler mal, inémago. Y Jesús le dice, ¿cómo diríamos? Yo creo que Jesús si fuera por la valla le hubiera dicho, eñe, calma. ¿Verdad? Eñe, calma. ¿Y qué dice? Dice Lázaro. Y me encanta una versión, ni siquiera tuve tiempo de estudiar esta afirmación, pero me encanta que el pastor decía que Él dijo Lázaro, porque si decía solamente Él resucita, y van a resucitar todos los muertos. Así que Jesús tenía tanto poder que tuvo que ser específico. Y te voy a contar algo. Marta y María llamaron a Cristo buscando una sanación y se encontraron con una resurrección. ¿Qué significa eso? Dios no va a ser como vos querés, pero va a ser lo mejor. Quiero pedirle al equipo de Multimedia si puede poner la foto que les pedí. Ella es mi mamá. Se llama Estela. Es el amor de mi vida. Ella es uruguaya. Y a los uruguayos, yo sé que en Paraguay eso a veces les molesta, pero yo les decía a mi viejita, es como decir, She's to me, acá en... Y ella, ¡ay, mi hijo! Yo vivía para ella. Ella decía, mamá, yo no vivo más con ellos. Le decía, mamá, pónete linda que hoy te voy a llevar a comer azaí. Y ella se ve, la señora coqueta ya, entre su artrosis, su reuma, caminada, pena, pero ella es félico, amigo. Yo le jugaba, todo agarraba, le estiraba su cachete. ¡Déjame paz! Pero dentro de ella le encantaba. Yo vivía para ella. El 18 de abril suena mi celular y era mi mamá llamándome, diciéndome, mi hijo, tu papá está con 38 de fiebre y le duele la garganta. ¿Qué pensaron que era? Coy. Yo me interné con ella en casa, me mudé, es más, yo me contagié por segunda vez en ese entonces y cada día que pasaba, mamá no mejoraba. Los mejores médicos. Llegué a un punto donde mi mamá, mi papá parecía que se nos iba a ir porque mi papá es cardíaco y él estaba a pena, yo le llevé corriendo al hospital, en el hospital nos dijeron, volví a tu casa porque no hay oxígeno. Mi mamá sí que jugaba con su oxímetro, mirá un pobete, qué lindo es él, 97 oxígenos es. Ella, qué linda y té en el buen sentido, era mi mamá, le gustaba hacer bromas. Por eso salí así yo también, con el debido respeto lo digo. Dos días después amanece y yo le veo a mi mamá tirada así en la cama sin poder respirar, es la imagen que la tengo acá. Corriéndome fui al hospital, misma respuesta, no tenés oxígeno, no podés hacer nada. Volví a casa corriendo, no sé cómo hicimos, con la ayuda de gente, conseguimos oxígeno y conseguimos una doctora que venga. Yo recibía mensaje de India, de Tailandia, de Nepal, diciendo, gallo, estamos orando, contigo el pastor Adolfo, me llamaba una vez a la mañana y una vez a la tarde, qué tal, resistí, orá, metele, Dios va a sanar. Viene la doctora, la doctora era la directora del hospital de contingencia de Itagua, nosotros no sabíamos. Cuando no había cama y mamá empeoraba, la doctora me llamó una noche y me dijo, Guille, yo vi los análisis de tu mamá, tráela al hospital, yo te conseguí una cama para ella. Y yo decía, esto es una prueba, Dios fuerza, Dios fuerza, me va a librar, vamos, vamos, vamos. Todo el mundo, yo me levantaba, yo no sé si vos conocés el hospital de Itagua, pero en el estacionamiento yo me levantaba y me daba vueltas orando, 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 decía, Dios, liberá los pulmones de mi mamá, liberá los pulmones de mi mamá. Y cada, una vez por día nos llamaban. Cuando llegué al hospital con ella en la ambulancia, yo entré, quería entrar desesperado a que hacer su ingreso y el camillero me ataja, me dice, despedite de tu mamá. Y yo ahora le digo, mami, nos vemos, me quise hacer mi envuelo emocional y mi mamá, esa persona que dice, déjate hinchar, nos vamos a ver enseguida, me salí, y entro. Hasta que el 4 de mayo suena mi teléfono y me dice, tu mamá está necesitando urgente intubación. Dos horas pasaron, desesperados estábamos. Mi mamá ni siquiera entraba en la lista de personas de prioridad porque ella tenía 69 años. Dos horas tardamos en conseguirle cama. Se le intubó a mamá, nos llaman esa noche. Y me dice, tu mamá tenía una leve mejoría. Vamos, ¿sabes cómo vete eso, hermano? Gloria a Dios, gloria a Dios. Le envié al pastor Adolfo, a toda la gente que me decía, me volvía a ir a caminar en el estacionamiento, volvía a orar, la gente me miraba y estaba un poco gordito y me decían, ni ahí estaba, yo quería orar para mi mamá. Hasta el 5 de mayo que suena mi celular y era un doctor y me dice, familiares de Estela, sí, soy su hijo. Quiero informarte que tu mamá sufría una trombosis pulmonar que derivó en un ataque cardíaco y no pudo aguantar. Mis pésames, cuando pueda, pueda venir, por favor, a reconocer el cuerpo. Mi mundo se cayó, hermano. No sentía ganas de decir, alabado seas, Jehová. No sentía ganas de decir, me quiero a la iglesia predicar. Es más, me enojé con Dios. Hasta que un día estaban en el carrito del supermercado. yo, una manera que expreso mi enojo es con sarcasmo. Y yo decía, mirá, a mamá le iba a gustar esta orquídea. Bueno, si Dios no le mataba. Mirá, a mamá le iba a gustar este super, bueno, y sí. Hasta que un día Dios me atajó con su poder en el medio del super y me dice, Guillermo, cuando yo empecé a ir a las misiones, yo le agarré a mi mamá y le dije, mamá, yo no sé si yo me voy a morir, yo viajo cada fin de semana, yo no sé si alguien allá en el medio de Nepal me va a acuchillar, no sé, pero una cosa estoy seguro que yo quiero morir para Cristo. Así que me tenés que entregar. Y llorando me entregó. Y Dios me hizo acordar de ese día y me dijo, ¿sabes qué, Guillermo? Vos tanto oraste para que tu mamá, para que tu mamá te entregue. Y yo te hago una pregunta, me dijo, Dios, ¿cuándo vos le vas a entregar? Y ahí llorando con las manos en el carrito le dije, Señor, mi mamá es tuya. Y yo te voy a decir algo, vos me vas a sentir, achoregallo, vos estás predicando sobre que Jesús no llegó tarde, de que Dios resucitó, entonces llegó tarde a tu mamá. No. ¿Sabes por qué? Porque lo único que me daba esperanza cuando tiraba la tierra a la tumba era que por la sangre de mi Jesús algún día me iba a encontrar con ella. Porque Cristo no llegó tarde a la cita más importante de su vida que era la cruz por vos y por mí. Yo puedo pasar una eternidad con mi mamá y la extraño. Pero gloria a Dios por la cruz de Jesucristo que dice yo soy la resurrección y la vida. Ahí entendí algo que es lo que te quiero dejar esta noche. La cruz, el cristianismo no es un juego, hermano. No es venir a una iglesia y levantar tus manos. Es entender que aún en la muerte ni siquiera la muerte tiene poder sobre nosotros. Soy, no sé si decir, no sé ni cómo decir porque no quiero romper este momento, pero estoy soltero y uno de mis deseos es tener una familia y uno de mis deseos era que mi mamá esté el día que me case. Pero ¿sabes qué? No va a estar ahí, pero vamos a tener una eternidad entera para hablar de eso. porque Jesús no llegó tarde. ¿La extraño? La extraño. La quiero ver, la quiero ver. Pero gloria sean dadas a Dios que vino y murió por nosotros. Porque mi Dios, yo no sé el Dios que vos vivís, pero el Dios que yo vivo es el Dios que me dice aún ni la misma muerte tiene poder. Puedo perder todo, inclusive yo puedo perder la vida. Pero la palabra de Dios dice en Hebreo capítulo, no me acuerdo, creo que 12, ¿dónde está muerte tu aguijón? Ni siquiera la misma muerte puedes con los cristianos de verdad. Entonces yo te voy a decir algo, Jesús no llegó tarde y hoy Él hizo esta cita para decirte ¿querés venir delante de mí? Jesús te está preguntando lo único que a mí me llenaba de paz y yo te voy a decir algo, hay ateo, hay reformado, hay pentecostal hasta el día que te toca enterar a alguien que amás. Y yo le dije a mi amigo, ¿cómo hace la gente que no conoce a Cristo? Lo único que te puedo decir es que ese Cristo que me dio la paz en el momento más duro de mi vida hoy está golpeando tu puerta. Me gustaría terminar con esta lectura. Jesús no llegó tarde a la cita más importante de su vida. No tardó en llegar en aquella cita que hace que vos y yo tengamos esperanza. Es la que hizo que miles aún siendo perseguidos pongan su fe en Él porque sabían que Él tenía el control. Jesús no llegó tarde a la cruz donde vos y yo fuimos salvados. a la cita Gracias por ver el video